Ante la propuesta del proyecto de egresos de la Federación 2020, que contempla una disminución presupuestal para Zacatecas superior a los 1.500 millones de pesos, el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa, informó que podrían quedarse sin financiamiento los trabajos de rehabilitación y conservación de la red carretera. Pues mira, ya este año ha sido la muestra de lo que se prevé suceder en el 2020, un año complicado financieramente. Los recursos que eran etiquetados para infraestructura, para obra pública, muchas de estas fuentes han sido canceladas. El ramo 23, por ejemplo, programas de desarrollo regional, donde habitualmente Zacatecas llegó a gestionar hasta 700 millones de pesos, fue cancelada. Tenemos un par de fuentes de financiamiento, como lo es el fondo minero o el fideicomiso del fondo regional, que en algunos casos no se han definido todavía las reglas de operación y el destino de los recursos, si se ampliará. Detalló que son necesarios cerca de mil millones de pesos para que el Estado recupere su nivel de inversión que tuvo en 2018, antes del cambio de administración federal, por lo que no descartó que ante estos recortes, la obra pública en el Estado se vea más afectada. Y en el caso del fideicomiso del fondo regional, pues estamos ya en la gestión de los proyectos. Ciertamente es importante destacar que Zacatecas en el 2018, con la gestión que se llevó a cabo y con las fuentes existentes para el financiamiento de obra pública, logró gestionar una inversión superior a los 700, prácticamente 800 millones de pesos, y que para este 2019 son solamente 69 millones de pesos. Esta situación nos deja en una condición muy crítica. En 2018 tuvimos 204 obras con estos recursos federales, para este 2019 son 10 las que tenemos y ciertamente vemos que el 2020 va a ser un año todavía que se va a restringir mucho más el recurso y que ciertamente disminuirá la cantidad de obras a ejecutar. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias por ver el video.